¡Que un magno, bitch! ¡Fuerza! 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 ¿Dónde tiene la puerta? ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¿Dónde tiene la puerta? ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¿Dónde tiene la puerta? Ven, dime, ¿quién? Dime, he vuelto más fuerte Ahora miren, ¿quién decide? No se lastimen, mentalmente solo giren Del pasado al presente, el futuro se percibe No te sigues en el panorama Si no investigues, ¿quién fuma rama? Y sonríe, como entre ellas desfiles No se fíen, en botellas la pena se ahoga Pero coinciden, que quedas atado a una soga Alcohólicos se creen, que solo es droga Pura, dura, como el metal de una herradura Más duro es mi carco, lo escuchas en la ducha En babuchas, te quedas temblando La usa seca, que es que la crisis te está matando Pues que sepas que no, es que te están robando Fuerca, Fuerca, Fuerca Fuerca, Fuerca, Fuerca De vez en cuando la tengo que regar Son labores del campo Escapo de esta realidad Pensé que me está buscando por el suelo Pero no me ve yo enterrado como un curumero Llenazgo de mis cenizas hasta llegar al cielo Todo esa capa de terciopelo Hasta que se me escapa no hay consuelo Me apunta con una pipa marciano Que dejó un tono en mi pelo ¿Qué pasa? Yo ni fallo, ni gitano Podemos pillar buen pelo No cajas, te ríes, se va a ver la vela Sigo solo, sé que puedo Tengo fuerza, espiritual, destreza Para crear un ritual antipereza Pura, pura, pura pureza Fuerca, Fuerca No te tiene la Fuerca 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 Rico, sabor a fresas y cerezas Es lo que me queda Y en una caja de cartón Unos gusanos que me harán rico Porque dicen que dan seda Y un gnomo enano al lado De un ratón que no creo que pueda Escapar de esta cueva Ratas híbridas entre murciélagos Vuelan Pero me da igual Me la pela Fuerca Porque toque Sí Tiene la Fuerca No, no, no Records